El gobierno de El Salvador presentó el programa El Salvador es tu casa, que consiste en sistematizar los servicios que brindan diferentes instituciones a los retornados. La Policía Nacional Civil podrá auxiliarse del expediente migratorio que traerá la persona tras su deportación para definir si es miembro o colaborador de estructuras delincuenciales. Como parte de sus atribuciones de control y vigilancia, la Policía podrá ordenarle a los deportados presentarse cada 30 días a la subdelegación policial más próxima de donde residirá el deportado. Hasta agosto, estas medidas no eran aplicadas porque buscaban realizar reformas. Esta semana, Migración no aclaró si ya son aplicadas. Según las estadísticas de migración, desde el 1 de enero hasta el 29 de septiembre, 20.903 personas han sido retornadas al país. De esa cifra, 12.331 fueron deportadas por el gobierno de los Estados Unidos, mientras que 8.535 por el de México y 35 de otros países. Para el canciller Hugo Martínez, esto refleja una reducción del 44% con respecto a los 37.518 deportados en el 2016. Y aseguró que hasta el momento lo que se ha tenido es una disminución de la cantidad de personas retornadas y que no se esperan deportaciones masivas en lo que resta en el 2017. No obstante, la cifra de pandilleros deportados sí se ha incrementado en un 36%, puesto que el año pasado la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador registró hasta el 29 de septiembre un total de 524 pandilleros retornados y este año ya suman 814. El canciller aclaró que las personas que regresan con perfil pandilleril no es que tuvieran una condena por pertenecer a una pandilla, sino que venían señaladas en su expediente de los Estados Unidos.